Mi gente, respeto para mi gente Tú me mantienes fuerte Yaga yo Represent my people once again Mi gente, respeto para mi gente Desde cualquier continente Yaga yo We gonna represent once again Estoy tranquilo y otra vez me activé Después de 20 guantes, otra vez me levanté Usted perdone si yo no me presenté Soy Nati B de Colombia con semillas del reggae Hay más de uno que me quiere aplastar Algunas de que ellas me quieren desprestigiar No falta alguno que me quiera pegar Pero a ninguno de que yo le deseo maldad Ahora vengo espegao, montao, soltando mi pena con sprudit de mi lao Ranqueao, todas esas guiales no han parao Otros sienten mi lírica y miran para otro lao Relajao, sigo siendo fiel a mi tumbao Ese mismo que mi carrera ha levantao Pero aún la toalla no he tirao Tirando del sol desde Colombia pa' tolo Mi gente This one goes out to me people Me people Respecto para mi gente To all me hardworking people Me people Desde cualquier continente Say no respect to me people Me people Tú me mantienes fuerte Never ever study evil Natty B Con sprudit once again So I give you one when it's cold outside Show you the way through the darkest nights All the wrongs, Natty B Come to make it right Surround you with love as a shield When you got to fight Strengthen your back for the victory Say break every chain just to set you free Open your eyes and I make you see So if you want to rise Baby girl you better follow me Cause even if you're old so far I will be around Stormy winds are blowing But this love is built on solid ground Girl believe my promise I will never let you down When we sing together This is the champion zone Ooh, this a champion zone Whoa, a champion zone Oh, we never don't give up Debo ser sincero Mi pueblo como te quiero Cuando me encuentro lejos Cuando te echo de menos No, no, no Si, pancero Es mi mensaje sincero Para mi pueblo obrero Para esa gente que quiero Street From Hamburg to Kingston Via Panama to Colombia To visit mi bregin Who seen you in a Bucaramanga In a Casaguan Nekanda In a TB mi cantar Lift up mi voice And sing a joyful song From mi touchdown So many heartful people mi meet There's no place in the world Where the girls are sweeter Black beat sound Make me move Mi dancin' feet So mi can't wait Te me come back to the ciudad moneta Let's run, come celebrate Para mi mujer O m u a taja Chajavi O m u a taja O m u a taja So kukkisi Buah M u a taja Bravo A taja Colombian Ado en ouro U a taja Bravo Y a prus je Happy Tatjanan Li Reseati ¡Vaya Colombia! ¡Vamos!